Oración a San Gerardo Protector de las madres, especialmente de las parturientas y de las que tienen problemas con los embarazos. Oración. Señor, que diste a San Gerardo un espíritu de servicio, penitencia y oración, te pedimos que nos concedas un amor intenso al prójimo para servirlo como queremos servirte a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. San Gerardo, ruega por nosotros.